¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria? Vientos, tempestades y mareas, muchas de alta intensidad y otras de baja intensidad. Pero finalmente, causante de momentos difíciles en los que podríamos afirmar, ha sido ya el más largo espacio de construcción democrática y republicana que el país ha tenido en su historia contemporánea. A pesar de todos los vaivarios y a pesar de todas las circunstancias.